Ya empezó de lleno el trámite legislativo del presupuesto público para 2024. Como se sabe, será un aumento del gasto fiscal de 3,5% y será un aumento mayor de que se espera para el PIB de Chile, que el Ministerio de Hacienda estima que será un alza de 2,5% para 2024. ¿Está bien este aumento del gasto fiscal de acuerdo a los parámetros con los que se calculan los presupuestos? Vamos a hablar en este noticiero de Renta 4 de esta jornada con una persona que sabe mucho al respecto, el exdirector de presupuestos, Matías Acevedo. Matías, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias por la invitación. Encantado de acompañarlo. Matías, en una primera visión, un aumento del gasto público de 3,5% para el próximo año. ¿Cómo lo analizas? Mira, a mí el aumento del 3,5% tiene tres motivos de preocupación. Bueno, es cierto, como dice el Ministro de Hacienda, que desde el año 2001 a la fecha, el gasto público aumenta en base a lo que se conoce como los ingresos estructurales. Pero también es cierto que en ese cálculo es el Ejecutivo el que define cuál es el nivel de déficit que quiere tener. Y el año pasado, a esta misma altura, el Ministro de Hacienda nos decía que el déficit esperado para el año 2024 era de menos 1,8% del producto. Este año nos dice que el déficit esperado es 1,9% del producto. Por lo tanto, eso te permite, en términos simples, poder crecer más respecto a la estimación de déficit que tenía el año anterior. Ese es un primer motivo de preocupación, que no había una meta. Si no tienes una meta, obviamente tú puedes estar cambiando permanentemente cuál es la estimación de déficit que vas a tener. Y en los gobiernos anteriores, todos los gobiernos, no solamente el gobierno anterior, sino que también el segundo gobierno de Chile y así hacia atrás, siempre se definía una meta anual para el déficit o el superávit, respectivamente. Y eso es lo que ha estado faltando y lo que ha criticado el Consejo Fiscal Autónomo respecto a la forma en que se ha administrado las finanzas públicas en esta administración. Esa es una primera área de preocupación. La segunda es, Nicolás, el tema del litio. El Consejo Fiscal Autónomo también ha dicho, mira, la verdad que estamos recibiendo ingresos del litio con precios que son muy por arriba, muy por encima de lo que se ha visto históricamente. Por lo tanto, hay que considerarlos hacia adelante, porque tenemos que financiar el gasto permanente con ingresos permanentes, con algún ajuste. Y el ajuste que ha hecho Hacienda es básicamente decir, bueno, lo que conocemos, que son los ingresos que provienen del Royalty, le vamos a hacer un ajuste conservador para considerar solamente la parte de los ingresos que nosotros creemos que se pueden mantener hacia adelante. Pero hay otra parte de los ingresos, los que provienen del impuesto de primera categoría a las empresas que producen lípido, que no se consideran ese ajuste estructural. Hace un tiempo atrás, con un experto en minería, Juan Ignacio Guzmán, hicimos un estudio, entre otras cosas, queríamos estimar el potencial que tenía la industria hacia adelante. Y si se hubiera hecho ese ajuste respecto al impuesto corporativo, el gasto podría estar creciendo 2,7% y no 3,5% como lo propone Hacienda Obitiva. Sí, eso es muy importante porque los precios del litio también han caído drásticamente respecto a los ingresos que tuvo el fisco para este año. La última estimación que pide, precios del litio, como han caído, están en torno a 70, 65%. Obviamente eso puede cambiar, hay vaivenes en los precios de los commodities, pero son señales de alerta y que precisamente ratifican lo que propone el Consejo Fiscal Autónomo, básicamente de que no asuma el fisco que los ingresos por el litio van a ser tan altos como fue la excepción de 2022. Exactamente, y ahí Hacienda ha hecho una parte de la pega, que es ajustar los que provienen de los ingresos que se conocen por las rentas que recibe Corfo de la explotación del litio de estas dos empresas, estamos hablando de SQM y Albert Malden. Pero la otra parte, que es el impuesto corporativo, llevado por ejemplo al cobre, las grandes empresas del cobre en los ingresos estructurales sí se les hace un ajuste cíclico, que en el fondo decir, bueno, ¿cuál es el precio del cobre largo plazo? No es el precio del cobre que tenemos hoy día, si el precio está, por ejemplo, en 4 dólares y medio, la libra, y el precio largo plazo ha sido 3, bueno, no se considera 4 dólares y medio, se considera 3. Pero el problema de este ajuste, como les comentaba anteriormente, es que se hizo solamente en una parte de los ingresos que recibe el fisco. Hay otra parte, que es igualmente importante, que es lo que recibe el fisco por el impuesto de primera categoría, donde ahí se consideran los precios, digamos, actuales, no los actuales, sino que los precios altos que hemos tenido en los últimos meses. Entonces, ese es un primer motivo de preocupación y, por lo tanto, si se hubieran considerado ese ajuste, nosotros estimamos que el aumento del gasto podría haber sido 2,7 y no 3,5. Ahora, Matías, sí, simplemente para enfocarme en el aumento del gasto que tú mencionabas, a juicio tuyo debería ser 2,7, el gobierno está promediendo 3,5%, si bien hay una diferencia de ocho décimas, también en comparación quizás a otras discusiones de presupuesto o a otros temas que se hablan del gasto público, no parece ser una diferencia tan, tan, tan importante como para que, por ejemplo, ponga en peligro las calificaciones de deuda de nuestro país. ¿Cuál es tu opinión? Mira, es que ahí viene justamente el tercer tema que te quería comentar. Para que la... ¿Qué es lo que es importante? Uno puede tener una deuda para hacer frente a una dificultad. Lo vemos en un presupuesto familiar y también ocurre en el fisco. Pero cuando uno tiene una deuda creciente para financiar su presupuesto familiar, es motivo de preocupación. Y lo que nos plantea en el escenario de mediano plazo el Ministerio de Hacienda recientemente es que para que la deuda se estabilice en el mediano plazo, el gasto público en promedio en los próximos cuatro años puede crecer un 1%, Nicolás. Creo que no te tengo que explicar que eso es imposible de lograr. Porque el presupuesto, como tú mismo mencionaste en la pregunta, ha crecido en torno a 3,5-4% en la última década sin considerar los efectos de la pandemia. Entonces, la probabilidad de que la deuda se estabilice y que obviamente sea un motivo menos de preocupación y riesgo para el fisco, en mi opinión, es bastante baja. Al contrario, creo que el gasto va a seguir creciendo en torno a entre un 3,5 y un 4%. Si eso ocurre en los próximos cuatro años, vamos a superar de aquí a cuatro años más el umbral que se ha fijado hoy día el gobierno en 45%. Y obviamente eso no es una buena noticia para las finanzas públicas. Matías, tú que lideraste la dirección de presupuestos, conoces muy bien cómo es la relación con los políticos, porque esto se tiene que discutir en el Congreso. Son dos meses, octubre y noviembre, muy intensos, también muy acalorados, donde siempre la presión no es de ajuste hacia abajo en el gasto, sino que es de ajuste hacia arriba por las lógicas propias de la política. Entonces, te quiero preguntar si, como tú mencionas, si tiene que crecer apenas 1% el gasto público en los próximos años para mantener el nivel de la deuda. Si tú crees que este gobierno y también los otros gobiernos que vengan van a ser capaces de hacer algo así porque se ve muy difícil. Es muy difícil, Nicolás. Es muy difícil porque, bueno, hay necesidades, hay presiones. Y ahí lo importante es, y que alguna vez está implícito en el mensaje de Hacienda, es cómo generamos mayores ingresos. Y ahí entramos en otro debate, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando hoy día del litio. Llevamos 6 años con el salar de Malicunga en manos de Codelco para tomar una decisión y Codelco no ha producido una tonelada de litio hasta el momento. Tenemos una discusión también pendiente de hacia adelante. ¿Quién va a manejar, digamos, la industria del litio? Y hay toda una discusión de que sea Codelco con todos los problemas que tiene del que esté liderando eso. Si hubiéramos tomado la decisión hace un año atrás, ya estaríamos produciendo más de lo que hoy día está permitido para las empresas que operan el salar de Atacama. Entonces, hay fuentes, hay que buscar nuevas fuentes de ingreso. Obviamente, el crecimiento es otra muy importante que también ha estado en la discusión. Porque efectivamente va a ser imposible, como tú bien dices, sostener un crecimiento del gasto del 1% en los próximos 4 años para poder estabilizar la deuda pública. Y en la discusión en el Congreso, ¿sabes qué? Al final no me preocupa tanto eso, porque en general la discusión de presupuesto, lo voy a decir en forma delicada, es una discusión muy desigual. El Ejecutivo tiene todo el poder, el Ejecutivo es el que lleva la discusión, está todo hecho el sistema para que el presupuesto se apruebe en los términos del Ejecutivo. Me preocupa más en la discusión del país hacia el mediano plazo, de cómo vamos a salir, digamos, del estancamiento que tenemos tanto en crecimiento. Y las discusiones que a veces nos trancan, cuestiones que son meramente ideológicas, mientras Australia, Argentina y otros países hoy día están siendo extremadamente pragmáticos para poder sacarle el mayor potencial para el país de, en este caso, de un recurso como el litio. Matías, mi última pregunta, como tú mencionas, el Estado y el fisco tienen que ver cómo generan más ingresos. Por supuesto que hay que estimular el crecimiento de nuestro país, no solamente el de corto plazo, sino que el tendencial, es decir, la capacidad real de nuestro país de una manera más estructural de generar mayor crecimiento. Eso obviamente toma tiempo, toma bastantes discusiones, tiene interacciones distintas. Por eso te quiero hacer esta pregunta. ¿Crees tú que, como se tienen que generar más ingresos, también van a haber incentivos y va a haber también el afán de nuevamente plantear más impuestos, que siga habiendo más discusiones sobre reformas tributarias para generar más ingresos, no solamente el pacto fiscal que se busca ahora, sino que también en futuros gobiernos? Por supuesto. Y como te decía, en el escenario de mediano plazo que nos planteó Hacienda el día martes, implícitamente está ese mensaje. Es decir, si uno lo lee, digamos, entre líneas, es imposible que el gasto crezca un 1% en los próximos cuatro años, por lo tanto necesitamos subir la carga tributaria. Eso es lo que está tratando de decir Hacienda entre líneas. Yo creo que hay fuentes de ingresos que son inmediatas. Nosotros, como te decía, con Juan Ignacio Guzmán, un experto en minería, estimamos que si el Estado destraba la discusión, no el 2040, el 2025, ya se puede estar generando una recaudación del litio en torno al 1% del producto. Y eso son ingresos muy importantes, permanentes, que el fisco puede gastar hacia adelante con los precios, con precios muy conservadores. Yo estoy de acuerdo contigo que los precios han caído y hay que tener alerta a eso. Pero los precios se van a mantener en un nivel que van a ser muy superiores a los que vivíamos hace cinco o seis años atrás. Y es una fuente de recaudación inmediata. Y lo otro que me preocupa es la señal de eficiencia que está dando este presupuesto. Fíjate que en la presentación nos dijeron que la máxima eficiencia que se logró en los programas mal evaluados era de 40 millones de dólares. de un presupuesto de 90 mil un poquito más de 92 mil millones de dólares. A mí me parece totalmente insuficiente y creo que si la señal es avanzar hacia un mejor presupuesto a que los recursos de verdad se gasten de una manera adecuada. Fíjate que nosotros el 2000 a propósito que mencionaba en mi experiencia anterior el 2021 junto con el ex ministro Ignacio Grone hicimos un ajuste de los programas de 740 millones de dólares en medio de la pandemia con todas las preocupaciones que teníamos. Y creo y hasta el día de hoy me arrepiento porque creo que me quedé corto. Y el presupuesto hoy día nos está planteando 40 millones de dólares. Creo que esa señal esas no son buenas señales para avanzar en un mejor gasto y donde yo pondría si fuera parlamentario digamos los ojos en la discusión de este presupuesto. Matías Acevedo ex director de presupuestos ha sido un gusto que nos acompañaras acá en el noticiero de Renta 4 que estés muy bien. Nicolás muchas gracias por la invitación encantado. Gasto público de nuestro país el tema que hemos querido compartir con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. en la próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!